Vuelve la magia, el domingo 24 de enero comenzamos a palpitar el carnaval en los tablados y nos preparamos para el concurso oficial y a partir del lunes 25 y de lunes a domingo desde el teatro de verano, las actuaciones de los conjuntos que te llenarán de emoción y alegría Vuelve la magia, vuelve el carnaval, vuelve pasión de carnaval Domingo 24 de enero, 22 horas, en vivo por BTV